Hasta el miércoles 15 de julio la gobernación de Santander mantendrá vigente la media toque de queda, como ha venido operando hasta ahora. Fin de semana tendremos toque de queda a partir de las 18 horas del día de mañana. El día de mañana se puede utilizar para hacer abastecimiento, pero las medidas son las que regularmente hemos conocido en el área metropolitana. En esto no puede haber confusión, porque las medidas sanitarias decretadas por el gobierno nacional se mantienen hasta el día 15 de julio, obviamente con las 43 excepciones que están contempladas en el decreto nacional. Así mismo se levanta la ley seca, pero se mantiene la prohibición de consumir licor en sitios públicos. Las medidas que ha impuesto el gobierno nacional son evitar las concentraciones públicas y privadas, no se puede consumir licor en espacio público, evitar cualquier concentración, paseos, salidas de la ciudad, concentraciones o fiestas clandestinas. Más que este tipo de medidas, la invitación es a que los bumangueses realmente podamos permanecer en la casa, permanecer en familia, no solamente es quedarnos en la casa, sino querernos en la casa, para que realmente la violencia intrafamiliar se reduzca de manera importante. El alcalde de Bucaramanga además manifestó que se reunirá con los demás mandatarios del área metropolitana para buscar que las medidas se adopten en conjunto para toda la región. Vamos a trabajar de manera articulada con los alcaldes del área metropolitana y con el señor gobernador. Luego esperamos pronto reunirnos porque tengo entendido la medida hasta el 15 de julio. Lo revisaremos para que realmente podamos mandar un mensaje claro a la ciudadanía. En consecuencia, hasta el 15 de julio los santandereanos deberán permanecer en sus hogares durante los días y horas de aislamiento obligatorio, como medida para evitar más contagios del COVID-19 en el departamento. ¡Gracias por ver el video!